Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca. Eugenio Derbez revela que su ex Victoria Rufo obtuvo el mejor lugar con su nieta, aunque el comediante y actor mexicano se mostró bastante emocionado, sino el primero en publicar algo respecto con el nacimiento de su segunda nieta, fruto de su relación de Paola Dalai y José Eduardo Derbez. Reveló también que fue la mamá de él, Victoria Rufo, quien obtendría el mejor lugar para el propio nacimiento, siendo que le platican con de primera mano, Eugenio dio detalles del esperado momento, como también de su mismo reencuentro, siendo que Victoria Rufo estuvo en el hospital donde nació su nieta junto a su esposo, Omar Fayad. Estuvo ahí para el nacimiento, y qué te puedo decir, está chiquitita, nació súper chiquitita, pero está preciosa, divina, muy sana, y es bastante tranquila, muy callada, por eso, una niña muy tranquila. Estaba un poquito nervioso, yo no quería agregarle más estrés a José Eduardo. Sobre cómo fue su propio reencuentro, Eugenio contó lo vivido en el mismo hospital. Llegué yo a la habitación, junto con Ale y Aitana, y estuvimos ahí en la habitación con los papás de Paola, hasta que de repente nos dijo una enfermera, ya va a pasar la nena, en cuanto salga del quirófano va a pasar por el pasillo rumbo al cunero, por si la quieren ver. Corrimos al pasillo, y ahí fue donde, sorpresa, Ahí estaba ya en el pasillo José Eduardo con toda la familia Rufo. Llegó Omar, estaba Victoria, contaría el propio productor de 62 años, asegurando en ese sentido, con su característico sentido del humor, que tiene algo que reclamarle a su hijo. Todavía no lo platico con José Eduardo, porque yo dije, ¡Ah caray! O sea, hay preferencias. O sea, la mamá estuvo en el quirófano, o estuvo más cerca del quirófano que yo. Yo estaba en el cuarto ahí abandonado, explicaría con su gran sonrisa.